Música Pues todo, todo, todo el muelle, todo la belleza natural Y la metrópole, el centro comercial Que en un futuro se va a terminar, son dos torres que van hasta arriba, de 14 niveles Por lo pronto va a ser el centro comercial Y pues todo está muy bonito Pero para qué negarlo ¿Qué tiempo tienes aquí viviendo en Puerto Peñasco? Yo tengo aquí aproximadamente, pues desde que se hizo el hotel antes, la Plaza La Gloria Este, ya pues aquí me enamoré de aquí de Peñasco Y ya no me quiere vivir Y pues tengo la certeza de que aquí me voy a quedar en uno de estos bellos panteones también Porque todo tiene que ser bonito Y pues no sé, ya pues todo lo, todo lo bonito ¿De dónde es originario? Yo soy originario de Salamanca, Guanajuato De Guanajuato Por allá, nomás que por ahí me, pues ahí me viene para acá Tengo una hija de cada, pues de, no solo de un estado Tengo, por ejemplo, la que se acaba de ir ahorita, la que le dije, Jenny Rivera Este, ella es de Chilanga, de la Ciudad de México Blanquita, es de, del Dorado, Sinaloa Y Rocío, la más chiquilla Es de aquí, de, de Sonora Son mis tres hijas que tengo Aquí tengo dos hijos que están al otro lado Pero yo aquí las tengo a ellas Y pues por cierto que les digo mis tres problemas Pero, jajaja, pues las quiero mucho Oiga, señor, este, ¿alguna palabra que le quieran decir a sus hijos? Pues miren, pues que, pues que los quiero mucho Que a veces por ahí me, pues me sacan de onda Como se dice acá vulgarmente Pero, pues, para qué, para qué negarlo Yo siempre he estado con ellos Y, pues, les agradezco también Que, pues, también me aguanten Pero, los traigo aquí en mi pecho A, a todos A mis tres hijas, mis dos hijos Que no los tengo aquí, están en el otro lado A mis nietos, a mi esposa también Y, y los amo mucho Characido ¡Machar! 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 ¡Machar!